Si te gustó Venom, ve a ver Morbius Dirigida por Daniel Espinosa y basada en el personaje de Marvel creado por Roy Thomas y Jill Kane Quien debutó en octubre de 1971 en The Amazing Spider-Man Issue 101 Morbius es la tercera película dentro del Sony Spider-Man Universe Y la misma ha sido masacrada con razón por la crítica Pero siendo sincero, yo me la disfruté, a mi me entretuvo No porque fuera buena, pero definitivamente esto no es peor que Bloodshot, Hellboy o Black Widow Si, es un trashy movie que parece sacada del principio de los 2000 Pero lo mismo se puede decir sobre Venom Quien también fue masacrada por la crítica, pero apoyada por el público Por mi parte la fui a ver sin ninguna expectativa Y honestamente sin hacerle caso a la crítica nunca lo hago Porque lo voy a empezar a hacer con este filme De la misma forma que tampoco le hago caso a los trailers Porque los trailers son una herramienta Para vender el producto y que tú como público Pagues la taquilla para sentarte en la silla Yo normalmente cuando están dando trailers estoy metido en el celular O hablando o haciendo otra cosa Los trailers para mi no representan la película Siempre la relación que yo tengo con un filme es al momento de sentarme en la sala Y lo que pone a la mesa Pero vamos a hablar de lo negativo porque sé que eso es lo que quieren ver La edición horrible, super rush Esta película fácilmente se nota que le cortaron entre 10 a 15 minutos Si no más Y hablando de los trailers pues Hay escenas que salen en los trailers que no salen en esta película Esta es una película con una edición super choppy, super cortante Va a las millas, algunas de las cosas no hacen sentido Por otra parte esta edición choppy hace que el filme tenga un ritmo super acelerado Y que todo sea live En tu cara Y pues eso es por lo que me hizo disfrutarla Que una película que no tengo que pensar mucho Me puedo sentar y entretenerme por lo que estoy viendo Y si bien estoy diciendo que a mí me pareció entretenida Y hasta cierto punto me gustó No estoy diciendo que es buena Porque Morbius no lo es La música especialmente cada vez que tenía que ver con Murciélago Era bien parecida a la de la trilogía The Dark Knight Y eso me distrajo bastante Yo pienso que todo lo que te distrae de lo que está pasando en pantalla Es un negativo en cualquier película La música debió ser diferente Y porque tiene literalmente No solamente la misma progresión Sino la misma escala de las composiciones de Hans Zimmer Para la trilogía The Dark Knight El CGI No está peor que el de Moon Knight No está peor que el de Black Widow en sus peores momentos Está como el de Venom En algunos momentos bien efectivo Y en otros es como que bien notable Pero la pelea final es un mes Sigue siendo una película mediocre Pero probablemente me la compre Porque me entretuvo Creo que es una película que voy a poder ver con mi sobrino Lo que me lleva a hablar de el rating PG-13 Esta película debió ser R Nuevamente Fallando en lo fácil Sony Estas películas debieron ser R Venom Venom Let There Be Garnished Morbius ¿Por qué no son R? No hace sentido Literalmente está una película sobre un vampiro The Living Vampire No es un vampiro ¿Verdad? Como los tradicionales Que le tienen miedo a la luz del sol O los pueden matar con agua bendita No Y por cierto Si tu conocimiento de Morbius Es a través de Spider-Man The Animated Series Lo de las manos Es específicamente Original de la serie Morbius siempre ha sido un vampiro tradicional Que chupa sangre con la boca El elenco estuvo chévere Nada fuera de este mundo Y ahora el Leto le metió Él no tiene la culpa ¿Verdad? De las críticas que ha tenido la película A mí me gustó su interpretación de Morbius Y me gustó la introducción de este personaje Aunque si bien Está Extremadamente Sobre editada Extremadamente corta Choppy Y es como un train wreck O sea Es como un tren sin frenos Que se va a estrellar El filme Hace lo suficiente Para ser entretenido Yo lo vi con Una sala llena Y Y la gente Se sentía como una expectativa De si es tan mala Como la crítica Lo dijo O no Pero a medida que iba pasando la película Como que la gente se relajó Incluyéndome A lo mejor soy yo Reflejándome en la gente A lo mejor yo fui el que me relajé Y aprecié la película Por lo que es Y es un trashy Fun Nada del otro mundo Movie Como una película sacada De principios de los 2000 De superhéroes Me refiero a Dark Devil Fantastic Four Ghost Rider The Punisher Por ahí es que va esta película Hay varias interacciones Entre Jared Leto Y Matt Smith Que me gustaron La relación amorosa Se sintió forzada Pero ahí es donde yo creo Que los Diez o quince minutos Quizás veinte minutos Que le faltaron a la película Que se los cortaron Hubieran elevado Ese momento Aunque no hubiera sido tampoco Nada del otro mundo Jared Harris fue Desperdiciado totalmente En este filme Nuevamente desperdiciado En otra película Tan brillante actor que es Pero Lo que hizo Lo hizo bien Esto es una película Más del montón Que a la gente Le va a gustar El público regular Le va a gustar A mi me gustó No le hagan caso A la crítica No tengan miedo De decir que algo te gustó Si te gustó Morbius Es lo que es Y por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy Una C Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y dale a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima